Satana, Chihuahua y Guru, muchas bendiciones, hoy vamos a percibir séptimo chakra, en el tope de nuestra cabeza, este chakra es el punto de unión o por donde se canaliza la energía de la gran totalidad, las memorias profundas de la existencia, la energía del infinito hacia el infinito, este chakra solo se puede abrir en condiciones perfectas cuando los demás chakras están alineados, pero siempre tenemos una pequeña apertura en donde vamos recibiendo cierta guía para transitar en nuestra vida. La desconexión con nuestra parte divina a través de cualquier religión o creencia bloquea este chakra, la apertura hacia algo más grande que tú, que nosotros, abre ese chakra y la la comunicación con eso que está allí. Entonces, vamos a percibir. Cierra tus ojos y siéntate en una postura cómoda para ti con tu espalda derecha. Cierra tus ojos y siéntate en una postura cómoda para ti con tu espalda derecha. Lleva tu atención al tope de tu cabeza, a la cornilla, solo concentrate allí. Y empieza a respirar en ese punto. Imagina que tu nariz está allí e inhalas y exhalas aire desde el tope de tu cabeza. Solo respira y concéntrate en ese lugar. Solo respira y concéntrate en ese lugar. Y observa tu conciencia interior. ¿Cómo está tu conexión y tu comunicación con esa parte divina de ti? Con Dios, con la energía del universo, como le quieras llamar o como sea tu creencia. ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo sientes la relación con tu dignidad? ¿Cómo te escuchas? ¿Cómo te preguntar? Si encargonzillo. Si encargonzillo. Si encargonzillo. Si encargonzillo. ¿Masg gitu carboz -"Masgoula." Si encargonzillo. Están aqui, en una p Worksbased en una próxima manera unas Grandes. Si encargonzilló Há Mechanidad del o p онаpe de tu enfocita. Si encargonzado. I aracig swift. mäz audiola de todo. Inhala profundo, lleva toda la tensión al tope de tu cabeza. Inhala profundo, exhala, suelta. Como he dicho, en cada uno de estos ejercicios permanece el tiempo que necesites. Cuando sientas que cada uno de esos puntos está bien, sigue subiendo. Y para practicar acá arriba, puedes hacer el ejercicio de pasar suavemente por cada uno de los chakras hasta llegar arriba. Y ahí quedarte en el silencio absoluto. Pruébalo, practícalo, reconoce tu realidad interna y desde allí avanza. Muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!